Les informa Belki Sargueta, el PCM de las Fuerzas Armadas Sector Agrícola. Un mes dejaron pasar y ya están irrespetando el decreto. El gobierno de Honduras realmente vive en Honduras, el misil del empresario Adolfo Facucé y los cinco pecados que le costaron el despido a Yulisa Villanueva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro resumen en la página de Diario Tiempo en Facebook. ¡Gracias!